Hola amigos, hoy día vamos a ver el cumpleaños de mi hija que exactamente cumple 4 años y vamos a ver sus videos, ok? Comenzamos. Uy, qué calor, me quemo, me quemo, estoy mojadita de tanto sudor. Uy, qué calor, me quemo, me quemo, quiere que está en la grita, como caliente el sol. Uy, qué calor, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, quiere que está en la grita, como caliente el sol. Muevo con cuerpo que hace calor, rebobiendo Capitalización, hay mucha nena sin bikini, quiero mojar contigo, cuerpo con cuerpo que hace calor. Vamos por el labrito, para estar mojadita, el sol está ahí, que me quema, ay, que me quema. Vamos por el labrito, para estar mojadita, el sol está ahí, que me quema, ay, que me quema. Quiero mojarme contigo ¡Súbalo! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Uh! ¡Qué calor! Me quemo, me quemo Estoy mojadita de tanto sudor ¡Uh! ¡Qué calor! Me quemo, me quemo ¡Qué rico está el agüita! ¡Como caliente el sol! Ven, mami, ven, vamos pa' la piscina Arriba, que no pulga el sol, revienta más Recuerdo que miramos de la dulce bikini Y ya, y saquete ese panejo, nena El verón de azotá hace mucho calor Ven, mamá, soy de panchete bronceador Pero toma la clínica, que haré la mejor Con eso, con paso, matador Vamos por la velita La cara está mojadita El sol está que me quema Ay, que me quema Vamos por la velita La cara está mojadita El sol está que me quema Ay, que me quema Quiero mojarme contigo ¡Oye, en na, 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 na! ¡An consequence! Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú Y ok amigos esto todo fue por hoy Y yo sé que tú